Hola amigos, bienvenidos a una cápsula más de Aprendiendo con Albert. Y el día de hoy vamos a despejar una duda que estoy seguro que muchos de ustedes han tenido antes. Y la duda es... ¿Por qué necesitamos un martillo para clavar un clavo? Interesantísimo, Dani. Si empujamos sobre la cabeza del clavo, aunque lo hagamos con mucha fuerza, esta se diluye en el tiempo. Es decir, distribuimos la energía de nuestro empujón a lo largo de un número indeterminado de segundos. En cambio, si utilizamos un martillo, toda la fuerza aplicada en el martillazo, aunque menor que la de varias personas empujando, es suficiente para lograr que el clavo se introduzca en, ejemplo, una tabla de madera. Así es, y una vez recibido el impacto, ¿por qué el clavo se introduce en la madera? ¿Por qué no se parte o hace rebotar el martillo? Tienes razón, Dani. Me alegra que tengas esas interrogantes. Mira, la fuerza, la consiguiente deformación del metal, se originan en la cabeza del clavo, pero se propagan a lo largo del cuerpo del clavo como onda de presión hasta alcanzar la punta. La presión es una magnitud que viene dada por la fuerza dividida por el área. Es decir, una misma fuerza aplicada sobre una superficie más pequeña tendrá mayor presión. Ah, entonces sucede que la superficie de la punta del clavo es mucho menor a la superficie de la cabeza y esta presión facilita que se introduzca en la madera. Así es, Dani. Estás aprendiendo mucho, amigo. Excelente, Albert. Y hay que recordarles a nuestros amigos en casa que si tienen alguna duda, deben de escribirnos en nuestro correo electrónico que es info arroba horno 3 punto org y con gusto vamos a resolver todas sus preguntas. Pero claro, ustedes como Dani son mis amigos y sus interrogantes son muy importantes para nosotros. Así es que cuídense y esperemos que nos escriban. ¡Adiós, amigos!